Bienvenidos al oráculo Rosa Diamantina. Soy Rosa Moyano, terapeuta holística, sanadora, canalizadora, guía de meditaciones grupales, y hoy vamos a ver, Sagitario, cuáles son las energías para ti para este mes de febrero, qué te llega en el amor, en el trabajo, mensajes para la prosperidad, abundancia, en fin, vamos a empezar, vamos a empezar, Sagitario, cariño, con el tarot de la musa, este que tengo aquí tan bonito, a ver, ángeles, arcángeles, maestros si estáis conmigo, sedes de luz, que me acompañáis cada día, darme tres cartitas para Sagitario, que es lo que tienen que saber para este mes de febrero, esta quiere salir la primera, Sagitario, y darme dos cartitas más, por favor, para Sagitario, esta se ha caído, ha saltado sola, el 10 de oros, vamos a mirar, a ver la primera cuál es, el demonio, el diablo, el 10 de oros, y vamos a sacar la última cartita, no os asustéis, Sagitario, todo tiene su significado, vale, la tercera carta para Sagitario, para este mes de febrero, que es lo que tienen que saber Sagitario, esta lo dice, la reina de bastos, pero está al revés, Sagitario, vamos a mirar así, bueno, Sagitario, el demonio, el diablo, no tiene por qué representar nada negativo, quiero decir, nada que tenga que ver con el diablo, en este caso yo lo interpretaría como que has tenido, o estás teniendo todavía problemas de depresión, de salud mental, igual, estás teniendo alguna adicción que te está afectando a tu salud, a tu vida laboral, a tu vida amorosa, a las relaciones con otras personas, o puede ser que seas una persona que tenga también mucho ego y no dé su brazo atorcer, puede ser también el Escorpio, ui, Escorpio, perdón, Sagitario, que tengas una relación de dependencia emocional y no te puedas deshacer de ella o de él, que necesites siempre estar con esa persona y no te des el permiso de conocer a otras personas nuevas. Puede ser también que hayas pasado un periodo, como decíamos antes, de depresión, de desesperanza, que hayas sufrido abusos, violencia, no tiene por qué ser solo física, puede ser psicológica, que hayas estado en una relación donde te hayan tratado muy mal, te hayan hecho, hayas tenido, sufrido maltrato psicológico, o puede ser que estés muy obsesionado con conseguir, este es el 10 de oros, con conseguir ganancias, éxito financiero, así que Sagitario, no te preocupes porque las cartas que le siguen son bastante buenas, lo que pasa que la reina de bastos no se ha salido del revés, pero el 10 de oros te está diciendo que puedes lograr ese éxito financiero en los negocios, en tu trabajo, que tienes que tomar más responsabilidad de la que estás tomando en estos momentos, y siempre trabajar con valores, con valores éticos, morales, respetar a los demás, Sagitario, no mirar solo la ambición, el dinero y las riquezas materiales, igual estás siendo, el diablo también indica que puedes estar siendo o en el pasado ha sido bastante materialista, ambicioso, estás enfocado mucho en el dinero, ya que no sale el 10 de oros aquí, que habla de las ganancias financieras, y eso te haya traído problemas a nivel psicológico y emocional. Y la carta de la reina de bastos, del revés, te dice que puede ser que te hayas dejado seducir por mentiras de otras personas, en tu trabajo, en el amor, en lo que hablamos antes, igual esa pareja que has tenido te ha estado tratando muy mal, te ha estado haciendo abuso, o maltrato psicológico, igual has sido un narcisista o un psicópata, que hacen ese maltrato sutil, a veces no es que te digan, te hieran con palabras, sino solo hacerte el vacío, o ignorarte, o no pasar tiempo contigo, eso ya te hace, te crean una dependencia, una relación tóxica. O puede ser también, si lo aplicamos en el tema laboral, a Sagitario, que hayas dado con personas que sean muy moralistas, que tengan que seguir siempre las normas, o que tratan de imponerte, de imponerse a ti, su punto de vista, cómo se tienen que hacer las cosas en la empresa, sus valores, y eso a ti te haya molestado mucho. Igual has reaccionado de una manera que no ha sido la correcta, o igual no has reaccionado pero has sufrido por dentro. También te está hablando esta carta, Sagitario, que puede ser que tengas desorganización en la empresa o en tus proyectos, que debes tener más rigor, ser más organizado, y eso, lo que hablábamos antes, que sigas unos valores y unas reglas en tu empresa o en trabajo. Eso es muy importante para lograr esa prosperidad, ese éxito financiero, y que todo mejore. Muy bien, vamos a mirar ahora, Sagitario, qué mensaje tienen las cartas para ti, las cartas de los ángeles, los ángeles, los ángeles, los ángeles, maestros que estáis conmigo, darme una carpeta para Sagitario, que necesitas saber en estos momentos de su vida. Esta se me acaba de caer. El arcángel Rafael vuelve a salir. Ya salió, no sé si recuerdo mal, para cáncer o para pistis salió también el arcángel Rafael. El arcángel Rafael Sagitario te acompaña y te sana en este momento de tu vida, y te está guiando en tu trabajo de sanación. Así que esta carta te invita, Sagitario, a que hagas un trabajo de sanación interior. Puedes pedirle a él todo lo que necesites, porque cuando los llamamos a los ángeles, lo puedes llamar tres veces, ellos nos escuchan y nos guían. Como ya sabéis, tenemos libre albedrío y si no los llamamos, pues normalmente no aparecen. Todos tenemos un arcángel guía, un ángel guía de nacimiento, y otros que se van a ir incorporando a lo largo de nuestra vida. Y en estos momentos, como necesitas el arcángel Rafael, pues él te está diciendo que te puede ayudar si así se lo pides. No se refiere solo a la sanación física, si tienes alguna dolencia física, sino también puedes trabajar, puedes sanar con él. Lo que hablábamos antes, pues si tienes depresión, ansiedad, estrés, preocupaciones, si no sabes cómo salir de la situación en la que estás, le puedes pedir guía y ayuda. O si quieres también dejar los malos hábitos, no se ha salido antes con la carta del diablo, que puede ser que tengas malos hábitos, apegos, adicciones, ego, todo esto, pues todo esto te puede ayudar el arcángel Rafael. Sanación mental, emocional y espiritual. Así que pídele, es agitario, y si necesitas saber exactamente, si te gustaría saber quiénes son tus ángeles guías, pues me puedes contactar. Ahí abajo está mi cajita de descripción donde dejo los links, dejo la página web, mi Instagram, mi email, y me puedes preguntar más información. También trabajo con las terapias de sanación, con los ángeles, con los seres de luz, así que todo lo que necesites me puedes consultar. Bueno, pues ya sabes, agitario Rafael, arcángel, está contigo todo el tiempo. Pídele para que venga a ayudarte. Vamos a mirar ahora el sagitario con el tarot de los cristales, que me gusta tanto. ¿Qué espíritu cristal te acompaña y qué mensaje tiene para ti en el tema del amor y de las relaciones personales? ¿Qué necesitas saber sagitario en el tema de las relaciones? Dame una carta. ¿Qué espíritu cristal está con él o con ella? Ahí está. Qué bonita la celestita. Bueno, sagitario, pues esta carta te está diciendo el espíritu de la celestita. Te habla de la conexión con el reino angelical, la energía divina, que tienes los canales despejados para comunicarte con tus guías y con la conciencia universal. Los guías y los ángeles que entienden de fragilidades humanas están cerca de ti, sagitario, encauzándote con suaves toques y susurros. Te envían amor y te ayudan con cualquier reto específico al que te estés enfrentando en tus relaciones. Ellos están completamente dedicados a ti, a ser ese amigo, ese profesor, ese sanador, y van a hacer sagitario todo lo que puedan para ponerte en contacto con la gente, con las personas que pueden ofrecerte ayuda. Escucha el mensaje del espíritu de la celestita y sé consciente de la labor que realizan los guías y tus ángeles sagitario en tu vida. Ellos van a intervenir a través de la gente. Pueden ser personas que no conozcas, recién hagas llegados. Así que si te has estado aislando, sagitario, por fin a esa situación y presta atención. Pon fin, perdón, que pongas fin a esa situación. Presta atención a las personas que te envían los ángeles porque ellos saben que te pueden echar una mano. Mejora tu relación con guías y ángeles contactando con ellos hoy con una oración, os ruego. Muy bien, vamos a mirarte ahora, sagitario, que necesitas saber para atraer la prosperidad y la abundancia a tu vida. ¿Qué cristal o cuarzo te va a ayudar? Mira, el cuarzo citrino. Vamos a ver qué te quiere decir el cuarzo citrino. El cuarzo citrino te está diciendo que prosperar es desarrollarse y florecer. Elegir ser alegre nos puede sacar del desánimo de nuestras tareas diarias y aportarnos placer y felicidad. Aunque hoy tengas obligaciones financieras, sagitario, a las que tienes que atender y no desees enfrentarte a ellas, encáralas con un toque de diversión. Estás generando riqueza y participando en el flujo de abundancia, en la conciencia universal. El entusiasmo alegre te ayudará a descubrir nuevas maneras de invertir para expandir tu fortuna. Las posibilidades de prosperar son infinitas. Así que, sagitario, permítete ser feliz ante la idea de lo que puedes llegar a co-crear. Muy bien. Vamos a ver ahora, sagitario, un mensaje de las cartas del tarot akásico. A ver, ¿qué te quieren decir? A ver, darme un mensajito para sagitario. ¿Qué necesitas saber en estos momentos de su vida? ¿Qué es lo más importante? Sagitario. Muy bien. Esta le dicen. Anda, mira qué carta tan chula. La reina de las fuerzas. Vamos a mirar qué tiene para ti la reina de las fuerzas. A ver que se vea bien. Así. Bueno, sagitario, no sé si te has fijado que esta mujer está en la mitad, entre la luna y el sol. Es la reina de las fuerzas y representa a una mujer que te va a ayudar a equilibrar tu vida y armonizarla. Es una combinación de poder, de paz, de creatividad, receptividad. Es el lado femenino y el masculino. La luna representa el lado femenino y el sol, todo lo que tenga que ver con lo masculino. La luna es la receptividad y el sol es la acción. Esta carta también te indica, sagitario, que una persona en tu vida o tú mismo estás entrando en una fase de gran potencial con la habilidad de mantener de mantenerla, de mantener ese gran potencial con magníficos resultados. Así que esta carta te anuncia un regalo de gracia y de serena comprensión. Te va a aportar nuevos roles y nuevas oportunidades. Mira qué bonito, sagitario. Hay carreras disponibles en numerosos campos, las ciencias, las comunicaciones, los recursos naturales, la energía. La reina de fuerzas también te indica la aparición de un posible interés amoroso o de un socio en los negocios o en un proyecto creativo que aporte fuerza y contactos poderosos a ti o a otra persona. Lo que salía antes con el cristal. Lo que decía antes el cristal es que esa persona iba a llegar a ti o te iban a ayudar a aconsejar sin que tú lo esperes. Pero tienes que pedir a los ángeles, Scorpio. Ay, qué manía con Scorpio. Sagitario, perdón. En todos los casos esta carta denuncia, sagitario, un apoyo tierno pero poderoso. Así que te dicen que elijas también responder a tus propias necesidades. Detentas las fuerzas del sol que es la creatividad y de la luna que es la receptividad. Y sólo tú puedes dirigir la energía de tu vida eterna. Qué bonito el mensaje. Un mensaje muy esperanzador, muy motivador, ¿eh? Sagitario. Muy bien, sagitario, cariño, vamos a acabar la tirada del mes de febrero con tres opciones para saber cuál es tu misión de vida y para saber exactamente cuándo. Cuándo va a llegar ese amor, cuándo va a llegar esa ayuda que te ha salido antes, cuándo va a prosperar y mejorar exactamente tu situación económica, tu proyecto, tu eso que estás emprendiendo, tus negocios, en fin, lo que quieras preguntar, puedes preguntar por cuándo, vamos a sacar tres cartas, darme tres cartas para Sagitario, opción 1, 2 y 3, para saber cuándo, la carta 1, voy a quitar esto de aquí, opción 1, amatista, opción 2, y la opción 3, que va a ser la pirita, y la opción 3, que va a ser la pirita, bueno, pues cuando, dejo unos segundos, cuando hayáis decidido, ya, vamos a mirar, la opción 1, ¿cuándo va, a conseguir Sagitario, eso que ha preguntado, el soldado de luz, te dicen que en junio, en junio de este año, Sagitario, de aquí a unos meses, bueno, Sagitario, te están diciendo, los que hayáis elegido, la opción 1, que tu misión en la vida, va a estar relacionada, con ayudar a las personas, allá donde estés, pero, los guías, te están advirtiendo, que la persona, que tienes que ayudar, y cuidar, es a ti mismo, tu misión, de vida, es muy importante, puesto que, vas a tener que levantar, y volver a aportar confianza, a personas, que lo han perdido todo, o personas, que tendrán la impresión, de que es imposible levantarse, esa va a ser, una de tus funciones, Sagitario, puede ser, que sean personas, muy jóvenes, o que han tenido, una vida muy difícil, desde pequeños, por eso, le llaman a la carta, soldado de luz, porque tú, les vas a dar luz, les vas a iluminar, el camino, con tus consejos, con tu guía, con tu apoyo, con tu cariño, serán almas desamparadas, pero acuérdate, sobre todo, Sagitario, que la primera persona, que tienes que estar bien, y tienes que cuidarte, eres tú, el mes de junio, te va a permitir, entrar en una energía, de sincronías positivas, Sagitario, relacionadas con tus proyectos, te va a volver a conectar, con tu libertad, y esto hará, que alcances, una mayor independencia, organizativa, en este mes de junio, te vas a sentir, en tu lugar, y sobre todo, se va a confirmar, todos los proyectos, que te importan, bueno, vamos con la opción 2, opción 2, que es el guarzo rosa, ¿cuándo va a conseguir el Sagitario, eso que ha preguntado? en febrero, bueno, estamos ahora en febrero, Sagitario, si todavía no lo has conseguido, espera acabar este mes de febrero, y si no, puedo estar hablando para, para el mes de febrero, del año que viene, del 2024, ya que puede ser, que todavía necesites, un poco más de tiempo, te vuelven a decir, lo mismo que en la opción 1, que eres una persona, que inspiras confianza, de forma fácil, y estás acostumbrado, siempre a pensar, en los demás, antes que en ti mismo, pero bueno, Sagitario, te dicen que ha llegado el momento, en el que desarrolles tus proyectos, ya que a menudo, al ocuparte tanto de los demás, te descuidas a ti mismo, y descuidas tus capacidades de sanación, esto se vuelve en tu contra, si has elegido esta opción, puede que te, que tu misión de vida, estar relacionada con la sanación, y si no lo has hecho todavía, pues te dicen, que tienes esas capacidades, de atraer a las personas, tienes una gran intuición, una gran empatía, así que, en febrero, Sagitario, si no es este mes de febrero, del año que viene, si va a ser el del año que viene, te están diciendo los guías, que te tomes el tiempo que necesites, para volver a equilibrar, esas energías, porque existen contradicciones interiores, una dualidad dentro de ti, o puede ser que tengas todavía, que tengas esa confusión, en tus pensamientos, y en tus acciones, así que Sagitario, puedes trabajar la meditación, o cualquier otro tipo de práctica, espiritual, la sanación, el contacto con la naturaleza, el yoga, cualquier herramienta, o práctica, que te equilibre, que te armonice, y sobre todo, que te calme la mente, y las emociones, eso te va a dar impulso, y fuerza, y energía, para estar bien, y poder conseguir tus proyectos, o ese amor, si has preguntado por el amor, puede ser que no estés preparado, que necesites, un tiempo de soledad, de sanación, de sanar el pasado, con tus ex, para poder estar, otra vez receptivo, abierto, y tener el corazón, ya sanado, para ese nuevo amor, muy bien, y ahora ya vamos a finalizar, con la opción 3, Sagitario, cuando le va a llegar, a Sagitario ese amor, esos nuevos proyectos, ese negocio, ese trabajo, uy, te dicen, que estás confundido, dos días, a ver que dice la carta, bueno, los guías te están diciendo, que no te preocupes, que seas dinámico y fuerte, porque el cambio ya está aquí, después de dos días, que te mantengas conectado, todavía contigo mismo, las cosas van a cambiar, de tercio, en el plano profesional, y te vas a abrir, a un nuevo horizonte, más luminoso, y más creativo, pero también te están diciendo, los guías, que tomes un descanso, de tu vida profesional, igual, sientes como que tienes, una densa niebla, de energía, tienes esa confusión, provocada por esas energías, y eso te impide, que veas las cosas, de forma clara, puede que todo, lo veas complicado, en estos momentos, o incluso pienses, que va a ser imposible, empezar esa relación de amor, ese trabajo, seguir con tu empresa, con tus negocios, o si todavía no has empezado, y tienes unas ideas, lo ves un mundo, y dices, esto nunca voy a poder, pues no, los guías están diciendo, que creas, que sí que puedes, que solo es un momento, de confusión, que hagas una pausa, y descanses, esta sensación de confusión, de que todo es complicado, puede desembocar, en cierta impaciencia, o, que te sientas, que todo es injusto, que las cosas no salen, como tú quieres, ya que la confusión, te lleva, a compararte, con los demás, pero todos tenemos, nuestro propio camino, Sagitario, tómate ese tiempo, tan importante, para liberarte, de esta confusión, a través de la meditación, limpieza energética, porque, lo que te decía, puede ser que ahora, no estés viendo, todas esas posibilidades, o esas oportunidades, que tienes, delante de ti, que te están diciendo, los guías, que son muchas, ¿de acuerdo Sagitario? Bueno, pues espero que te haya gustado, mi lectura, si ha sido así, por favor, acuérdate, de darme un like, de suscribirte a mi canal, que es gratis, y así te van a llegar, todas mis notificaciones, de los siguientes vídeos, y me ayudarías, a que mi canal crezca, gracias por haber visto, este vídeo, por haber confiado en mí, te mando un fuerte abrazo, un beso Sagitario, muchas bendiciones, y Namasté.